Yo quisiera hablarte del amor de Cristo Pues en él hallé un amigo fuerte y fiel Con su gracia transformó mi vida entera Lo que en esta vida soy, lo debo a él Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Sobre todo redimirme del pecado Por su amor y su bondad Cada día viene a darme nuevo aliento A mi corazón le infunde dulce paz No comprenderé por qué vino a salvarme Hasta que en el cielo pueda ver su faz Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Sobre todo redimirme del pecado Por su amor y su bondad Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Sobre todo redimirme del pecado Por su amor y su bondad No comprenderé por qué vino a salvarme No comprenderé por qué vino a salvarme Gracias por ver el video.